Bienvenidos otra vez, otra vez a esta emisión. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez a esta emisión. Es que no puedo emocionar. ¡Desores del Mundial! Bien. La vez pasada salió Kylian Mbappé. Salió Kevin De Bruyne. Salió Karim Benzema. Ahora quiero lo grande. Palabras limpias. Necesito genuinamente que en estos sobres me salga el mejor jugador del mundo. El Chicharito Hernández. Ok, vamos a empezar sin más preámbulos por abrir estos otros 10 sobres. Bueno, así está mejor. Ojo, vía Alemania, vía Alemania, vía Alemania. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Ah, no, 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 me equivoqué. Timothy Weah, el sucesor de George Weah, jugador legendario. Milan, Milan campeón. No sé quién eres. Y... ¡Viva, paña! Ok. Sí, vamos abriendo sobres. Ojo, ahí el equipo de Germania. Gonzalo Guedes. La verdad es que no sé qué fue ese güey. Estaba en el PSG y la neta... Chris y Amerix son los jugadores favoritos. Este güey ha sido histórico en muchos factores para mí. O sea, tengo una conexión, un vínculo afectivo con él muy íntimo. Christian Eriksen, jugador actual de Manchester United. Me dio muchísimo gusto que se fue al United. Infravalorado, en mi opinión. Primer hit del día. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener esperanzas. Ojo, Giovanni Lo Celso. ¿Dónde está Giovanni Lo Celso jugando ahorita? ¿Sabe de Spurs? Ya no sé qué fue de él. Ay, Amarty. Jugador de él. Ah, Atlético de Madrid. Ojo, Tushari. Eri, Tushari. Otro de los jugadores nominados a ser el mejor jugador joven del año. Rafinha. Culé. Bueno, la verdad, Rafinha y Tushameni no han hecho mucho como para hacer hits. Pero los conozco. Chris Gunter, no sé quién eres. Rafinha. Que se emputó con Xavi por haberlo sacado. Porque dice, eh, güey. Eh, güey, yo hago más que ese, güey. ¿Por qué lo metes, güey? Pues ya. Se enojó. Giovanni Reina. Aquí ya no salió su carta especial. Y esa carta sí es hit. Esta, ¿no? Mi camilla me ne. No sé quién eres. Lionel Andrés Messi. Miren, lo canté. Yo lo canté. Yo lo engolocanté. El mejor jugador de la historia de este maldito deporte. So grande, Leo. So grande, Messi. 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 So grande. So grande, Messi. Hasta el Rey Misterio sabe, mira. Así por Messi lo hace Rey Misterio. Guau. Viva Messi, viva el mundo. Y... Qué crack. O sea, es que vean. Ya, se acabó esto. O sea, ya. Paren todo. No, es broma. Lionel Andrés Messi. ¿1.70 mide Messi? No. Según yo, Lionel Andrés Messi medía 1.64. 1.69. Eh, bueno, le hicieron el paro, eh. ¿Un centímetro? Mucha diferencia. O sea, ¿quién no quisiera un centímetro de más? ¿Quién no? Ahí para tener cinco centímetros de muchísimo poder. Buah. Un sueño, eh. Increíble. Bueno, ya. Esto ya podría ser lo que sea. Ah, ya no salió esta. Primera repetida. Ya no es hit. Eh, Casper Schmeichel. Portero histórico para mí. Ganó la Premier con el Leicester. Sucesor de Peter Schmeichel. Gran portero histórico de la Premier League. Ay, qué bonito logo, eh. Qué bonito logo el de Corea. No es hit. Y... Ah, Takuma-san. Desconozco. Lionel Messi, eh. Lionel Messi. Si se interrata a Messi, o sea, como hit. Y... Oh, Eriksen y... Y es Mike Clay también. Shorty Alba. Hit. Un jugador muy histórico para el Barcelona. Pero, sinceramente, creo que ya es momento de dormirlo. Eh... Sí, ya va en decadencia. Me ha gustado. Eh, salió del Bayern Leverkusen. Desde el Barça. Creo que es momento de que regrese el Bayern Leverkusen. El Rubius. Oh, Julián Álvarez. Julián Álvarez, God. Julián Álvarez, no es hit todavía, lo siento. Bueno, es que está jugando en el City, ha hecho goles. ¿Qué opinan? Julián Álvarez, God, o... Godent. Ah... Solo para que tenga un compatriota ahí. Bueno, no. No, la verdad, le falta historia para ser jugador histórico. Para ser hit. Lionel Messi. Lionel Messi. Esto está siendo muy bien, eh. Esto está saliendo muy bien. Conor Roberts. Ay, abrí dos. Iván Perisic, que, fun fact, juega a voleibol a nivel profesional cuando no juega a fútbol. Y es bueno. ¿Qué tal, Are? No sé dónde juega este güey. Me suena. No me acuerdo dónde juega, la verdad. Sí. Ay, Lionel Andrés. Lionel Andrés, me has hecho la noche. Me has hecho la noche. Y no estás consciente. Me acordé de tu hijo diciendo, me salió Messi. Ay, ay, Messi. Ay, Messi. Qué mal sobre, eh. Bueno. Quedan dos. Ya me brinqué uno. Se supone que he sido adivinarlo. Pero, pues, la verdad es que pichas elecciones ni en su casa. Eh, ok. Vamos a seguir continuando. Sí, vamos continuando. Con esta apertura de sobres que nos tienen cliente. A ver, vamos a adivinar estas. Austria. Austria. No más conozco a... Ah, es Australia. Menos. Argentina. Messi. Japón. Messi. Japón. No conozco a nadie más que a Nakata y a... Y ya. Irland. No. Irán. No sé quién es. Senegal tampoco. Ah, Simón. Eduard Mendy. Juega del Chelsea. Y no sé quiénes son estos güeyes. Ah, no me vine nada. Es que la verdad me agüité. O sea, se supone que iba a decir a alguien, ¿no? Pero bueno. Papu Gómez. Ya no es God. Fue God en el Atalanta. Pero bueno. Todos recuerdan al Atalanta en esa sección. Bélgica. Ecuador. Corea. Portugal. Corea. A ver, estos güeyes, pues, la verdad no me importan. Jalo Preciado. Pero bueno, eso sí. Portugal y Bélgica. Sería muy icónico que saliera el mejor jugador de todos los tiempos en la historia de este deporte. Junto a el segundo mejor jugador de la historia de este deporte. Vamos a decir el bicho y vamos a decir Thorgan Hazard. No más para cagar el palo a Hazard porque me caga Hazard. Ah, no mames. Es God. Godísimo. Dejen su like por esa atinada, ¿eh? Y pueden ser dos de dos. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Thorgan Hazard porque el Hazard ya está muertísimo. Lo voy a poner en... No, no, la verdad no. Lo siento. Perisic por historia. Pueden ser dos de dos. Pueden ser dos de dos. Está aquí. Está aquí con nosotros. Cristiano. Ronaldo. Vinci y Rubén Neves. Qué bueno que ya te vas a ir del Wolverhampton porque ya se están yendo todos. Momento de que se fuera a los Jiménez. Pero bueno, dejen su like por ese video. Déjenlos de like por esa adivinada de Thorgan Hazard. Poquitos hits hoy, pero bueno. ¿Qué más quieres con hit? Que Messi. Que Lionel Andrés Messi. ¡Messi, sos grande, Messi! Dele like. Bye.